Amigos, ¿cómo están? Soy Diego Hernández de Hidalgo Multimedios. Me encuentro, pues ya son las 11 con 36 minutos de este 14 de septiembre de 2024, en donde ya está casi todo listo para poder disfrutar a Julián Álvarez, a Grupo Cañaveral y por supuesto a muchos artistas talentosísimos del estado de Hidalgo para disfrutar en familia las fiestas patrias. Y es que, a ver, acompáñenme, vamos de este lado. Cuidado, hay curvicamarógrafa estrella, a ver si no nos pasa algo. Pero la verdad es que estamos muy emocionados porque estamos viendo mediaciones, pues obviamente limpias, estamos viendo que, pues obviamente todo el esfuerzo que se hace para salvaguardar con todo el equipo de protección civil, seguridad pública y por supuesto ahorita, obviamente está cubierto para toda la gente que venga el día de mañana a disfrutar estos conciertos y que venga a degustar la deliciosa gastronomía hidalguense que ya del otro lado y que vamos a dar una vuelta también, se está preparando. Así es que vénganse en familia, vénganse preparados porque también dicen que va a haber ahí unos chubascos, ahí un chipichipi y no los agarre desprevenidos. Y bueno amigos, como les estaba platicando, este es el primer cerco de seguridad, ya lo pudieron escuchar y este será el primer filtro en donde podemos estar con total seguridad e ingresar al recinto en donde estará pues albergando grandes conciertos, grandes voces hidalguenses y por supuesto los estelares que es Grupo Cañaveral y Julián Álvarez. Les invitamos a toda la gente que vaya a asistir, pues que no traiga algún tipo de arma blanca o algún tipo de artefacto que nos pueda poner en riesgo a todos. Y recordándoles también que de este lado está la zona gastronómica, de este lado podrán ustedes disfrutar con su familia que las deliciosas quesadillas, que si el pozole, que si los sesquites, los celotes, las gorditas michoacanas y muchos alimentos más. Mañana estaremos tratando pues obviamente de llevar la mejor imagen y por supuesto lo mejor del contenido para que ustedes no se pierdan de nada. Soy Diego Hernández, agradezco en las cámaras a Luna Hernández Segovia y a Nelly Segovia que nos está apoyando en producción. Soy Diego Hernández para Hidalgo Multimedios. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana aquí desde el corazón del Centro Histórico en Pachuca, Hidalgo.